Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perro y bailar de cerca Me encanta cuando ella queda, quiere que la toque perro Sabes tú que esta noche estás pa' mí Ven, trepate encima de mí, mandala, vi, paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos un par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos un par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se lo he olvidado, ¿cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados, como perros pegados Besos y un par de tragos, se quedó a mi lado y dijo cromo enamorado Ella fuma, ella toma, ella ablita chiquita pero picosa Me encanta cuando el pantalón me lo rosa, a ella le encanta, se ve en su cara lo goza Tiene novio y no se comporta, me dice tranqui que la relación está rota A nuestros cuerpos chocan y chocan, se juntan las bocas Dos leí en la borca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos un par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer, ayer y te mollas muy bien, muy bien y se impregnó el olor en Chanel Estamos mil grados Fahrenheit, fiesta buena y de cara bonita Le pones música y solita se excita, pa' la fiesta nunca se limita Par de amigas, completa la cuadrilla Pero tu mamá, sabes me mamá, loca ven pa' acá Pégate hasta atrás, nos vamos tú y yo Un viaje de pocas, interestelar, comerte toda Tomaremos los dos marihuana en su cuarto en la azotea Y en mi cama, nena creo te llaman Cuanto esta mañana que no se apague la llama Llama a los bomberos que el cuarto se va a incendiar De tanto calor creo que nos vamos a desmayar Chica ven pa' acá que te voy a bellaquear Poquitos chinitos como dice Don Omar Quiere que le pongan música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le pongan música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perre y bailar de cerca Me encanta cuando bellaquea Quiere que la toque, pues Yo sabes tú que esta noche estás pa' mí Ven trépate encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le pongan música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le pongan música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se lo he olvidado ¿Cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados Besos y par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que me he enamorado Ella fuma, ella toma Ella hablita chiquita pero picosa Me encanta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lo goza Tiene novio y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Nuestros cuerpos chocan y chocan Se juntan las bocas, los leí en la horca Quiere que le pongan música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer, ayer Y te movías muy bien, muy bien Y se impregnó el dolor en Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Fiesta buena y de cara bonita Le pones música y solita se excita Pa' la fiesta nunca se limita Par de amigas, completa la cuadrilla Pero tú mamá, sabes me mamá Lo que ven pa' acá Pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo En un viaje de fogas Interestelar Comerte toda Tomaremos los dos marihuana En su cuarto en la azotea Y en mi cama Nena, creo te llaman Cuanto esta mañana que no se apague la llama Llama a los bomberos que el cuarto se va a incendiar De tanto calor creo que nos vamos a desmayar Chica, ven pa' acá que te voy a bellaquear Poquitos chinitos como dice Don Omar Quiere que le ponga música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aun así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aun así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perre y bailar de cerca Me encanta cuando ella queda Quiere que la toque Pepe, tú sabes tú que esta noche estás pa' mí Ven, trepate encima de mí Manda la uvi, paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aun así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aun así recuerda que lo hicimos ayer No se lo he olvidado Como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados Besos y par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que me he enamorado Ella fuma, ella toma Ella ablita, chiquita pero picosa Me encanta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lo goza Tiene novio y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Nuestros cuerpos chocan y chocan Se juntan las bocas, los de ella en la orca Quiere que le ponga música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aun así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Quiere que le ponga música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aun así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te movias muy bien, muy bien Y se impregno el dolor en Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Fiesta buena y de cara bonita Le pones música y solita se excita Pa' la fiesta nunca se limita Par de amigas, completa la cuadrilla Pero tú mamá, sabes me mamá Lo que ven pa' acá Pégate hasta atrás, nos vamos tú y yo Un viaje fugaz, inter estelar Comerte toda Comaremos los dos marihuana En el cuarto en la azotea Y en mi cama Nena, creo te llaman Cuanto esta mañana que no se apague la llama Llama a los bomberos que el cuarto se va a incendiar De tanto calor creo que nos vamos a desmayar Chica, ven pa' acá que te voy a bellaquear Poquitos chinitos como dice Don Omar Quiere que le pongan música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aun así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le pongan música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aun así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perre y bailar de cerca Me encanta cuando bellaquea Quiere que la toque Hola bebé Bebimos par de botellas Y aun así recuerda que lo hicimos ayer No se lo he olvidado ¿Qué? Como la pasamos Fuimos a la disco y los bailamos pegados Como perros pegados Besos y par de tragos Se quedó a mi lado y dijo Crome enamorado Ella fuma, ella toma Ella ablita chiquita pero picosa Me encanta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lo goza Tiene novio y no se comporta Me dice tranqui que la relación ta' rota Nuestros cuerpos chocan y chocan Se juntan las bocas, los leí en la horca Quiere que le pongan música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aun así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Quiere que le pongan música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aun así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te movias muy bien, muy bien Y se impregnó el dolor en Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Fiesta buena y de cara bonita Le pones música y solita se excita Pa' la fiesta nunca se limita Par de amigas completa en la cuadrilla Pero tu mamá, sabes me mamas Lo que ven pa' acá Pégate hasta atrás, nos vamos tú y yo En un viaje fugaz Interestelar, comerte toda Tomaremos los dos marihuana En su cuarto en la azotea Y en mi cama Nena creo te llaman Cuanto esta mañana que no se apague la llama Llama a los bomberos que el cuarto se va a incendiar De tanto calor creo que nos vamos a desmayar Chica ven pa' acá que te voy a bellaquear Poquitos chinitos como dice Don Omar La bebé, la bebé Hasta abajo la bebé Hasta abajo la bebé Hasta abajo la bebé Hasta abajo la bebé Uy Quiere que le pongan música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aun así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le pongan música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aun así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perre y bailar de cerca Me encanta cuando ella queda Quiere que la toque pe Sabes tu que esta noche estas pa' mi Ven trepate encima de mi Mata la uvi paso por ti Quiere que le pongan música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aun así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le pongan música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aun así recuerda que lo hicimos ayer No se lo he olvidado Como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados Besos y par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que me he enamorado Ella fuma, ella toma Ella hablita chiquita pero picosa Me encanta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lo goza Tiene novio y no se comporta Me dice tranqui que la relación ta' rota Nuestros cuerpos chocan y chocan Se juntan las bocas Se juntan las bocas Dos de jean la horca Quiere que le pongan música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aun así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer, ayer Quiere que le pongan música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aun así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer, ayer Muy bien, muy bien Y se impregno el dolor en Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Fiesta buena y de cara bonita Te pones música y solita se excita Pa' la fiesta nunca se limita Par de amigas completa en la cuadrilla Pero tu mamá, sabes me mamá Loca ven pa' acá Pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo Un viaje de fogas Interestelar Comerte toda Tomaremos los dos marihuana En el cuarto en la azotea Y en mi cama Nena, creo te llamas Cuanta esta mañana que no se apague la llama Llama a los bomberos que el cuarto se va a incendiar De tanto calor creo que nos vamos a desmayar Chica, ven pa' acá que te voy a bellaquear Poquitos chinitos como dice Don Omar Quiere que le pongan música pa' que baile hasta abajo la bebé, bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé, bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer. Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perre y bailar de cerca, me encanta cuando ella queda, quiere que la toque pe. Sabes tú que esta noche estás pa' mí, ven trépate encima de mí, manda la uvi, pasó por ti, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé, bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé, bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer, no se lo he olvidado, como la pasamos, fuimos a la disco y luego bailamos pegados, como perros pegados, besos y par de tragos, se quedó a mi lado y dijo que me he enamorado, ella fuma, ella toma, ella ablita, chiquita pero picosa, me encanta cuando el pantalón me lo rosa, a ella le encanta, se ve en su cara lo goza, tiene novio y no se comporta, me dice tranqui que la relación está rota, nuestros cuerpos chocan y chocan, se juntan las bocas, los leyes en la orca, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé, bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé, bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer, ayer, ayer y te movías muy bien, muy bien y se impregnó el olor en Chanel, estamos mil grados Fahrenheit, fiesta buena y de cara bonita, le pones música y solita se excita, pa' la fiesta nunca se limita, par de amigas completa en la cuadrilla, pero tu mamá sabes me mamá, loca ven pa' acá, pégate hasta atrás, nos vamos tú y yo, un viaje de fogas, interés telar, comerte toda, tomaremos los dos marihuana, en su cuarto en la azotea, y en mi cama, nena creo te llaman, cuanta esta mañana que no se apague la llama, llama a los bomberos que el cuarto se va a incendiar, de tanto calor creo que nos vamos a desmayar, chica ven pa' acá que te voy a bellaquear, poquitos chinitos como dice Don Omar, la bebé, la bebé, hasta abajo la bebé, hasta abajo la bebé, chica ven pa' acá, y ahí y y y y Gracias por ver el video. 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 Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer. Quiere que le pongan música pa' que baile hasta abajo la bebé. Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer. Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perre y bailar de cerca. Me encanta cuando ella queda, quiere que la toque fe. Yo sabes tú que esta noche estás pa' mí. Ven, trepate encima de mí, mandala, vi, paso por ti. Quiere que le pongan música pa' que baile hasta abajo la bebé. Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer. Quiere que le pongan música pa' que baile hasta abajo la bebé. Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer. No se lo he olvidado, ¿cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados. Como perros pegados, besos y par de tragos. Se quedó a mi lado y dijo que me he enamorado. Ella fuma, ella toma, ella ablita, chiquita pero picosa. Me encanta cuando el pantalón me lo rosa. A ella le encanta, se ve en su cara lo goza. Tiene novio y no se comporta. Me dice tranqui que la relación está rota. Nuestros cuerpos chocan y chocan. Se juntan las bocas, los leyes en la orca. Quiere que le pongan música pa' que baile hasta abajo la bebé. Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer. Quiere que le pongan música pa' que baile hasta abajo la bebé. Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer. Ayer, ayer y te movias muy bien, muy bien. Y se impregnó el dolor en Chanel. Estamos mil grados Fahrenheit. Está buena y de cara bonita. Le pones música y solita se excita. Pa' la fiesta nunca se limita. Par de amigas completa en la cuadrilla. Pero tú mamá, sabes me mamá. Lo que ven pa' acá, pégate hasta atrás. Nos vamos tú y yo en un viaje fugaz. Interestelar, comerte toda. Tomaremos los dos marihuana. En su cuarto en la azotea. Y en mi cama, nena, creo te llaman. Cuanto esta mañana que no se apague la llama. Llama a los bomberos que el cuarto se... Y en mi cama, no. No.